Buenas noches, bueno, al final fue un partido importante para ir a parte de la Valencia y usted a lo personal, que se le da la natación, cómo siente, cómo sabe, cuáles son sus habilidades. Bueno, contento con el rendimiento del equipo, creo que por todo el esfuerzo que hicimos, y bueno, agradecido con Dios por la oportunidad de estar en el titular y lograrlo, conseguir tres puntos sin votar un gol, es lo más importante. Como se dice popularmente, ya se estaba quemando por anotar la presión que tenía. No, presión no, creo que el trabajo día a día, esperar el momento, y bueno, hoy era el momento, y la verdad que agradecido con Dios por la oportunidad y el lindo gol que se hizo. Ángel, ¿siente que la presión ahora la tiene el técnico porque usted le responde con gol? No, no, ahí en el equipo somos familia, somos equipo, y el que esté adentro lo vamos a apoyar, y el profe es el que toma las decisiones, y creo que en eso hay que ser profesional. Ángel, usted siempre ha sido claro, los delanteros, de que es paciencia, la titularidad, que tienes competencia con Dorian, pero contame un poquito más adentro cómo es eso, ¿verdad? Porque casi que uno venía a titular, pero querías saber tu competencia con Dorian, jugador que el liguismo espera mucho de él, pero también venís vos con el esfuerzo de extranjero. Sí, no, Dorian es un gran jugador, un joven que viene trabajando bien, la verdad que uno como mayor que él es aconsejarlo, y bueno, en el momento que le toque apoyarlo también. Creo que ellos también al contrario con uno, de repente te dan un tico o algo que te puede enseñar a otro, y la verdad que dentro de los entrenamientos somos un equipo todo, que nos ayudamos a uno. No, 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 no. No, 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 no.